Oh, oh, él lo va a hacer Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá, 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 suelta Mamá, déjate, quiso, 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 quiso Que está revuelta, quiso, 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 quiso La estructura con tu neta Quieres que te bailes, que te cambie Ah, puta, puta Puta, puta Chutło la puta No me la voy, cuándo, dónde mełę Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki